¿Cómo están? Saludos de nuestra pequeña y gran iglesia allá en Vila Qué lindo es poder estar acá con ustedes Bueno, Gastón les estuvo contando todo lo que ustedes hicieron en este tiempo Una gran bendición tener esta iglesia acá en Úlmica Yo digo Úlmica, antes de seguir lo mismo, ¿no es cierto? Ahí está, me están indicando el micrófono más arriba Usted me ayuda porque por ahí lo bajo y no se escucha bien Y esta es una gran iglesia con mucho potencial Y la verdad que estamos agradecidos a Dios por estos años Que estamos recibiendo la visita de ustedes Hoy un muchacho les decía que era Vila Quiero trabajar para poder ir Así que bueno, Gastón les va a decir la fecha Y bueno, fue de gran bendición y no es todavía la visita de ustedes O orar de ustedes por Vila Así que en este día voy a tratar de explicar un poquito de la historia de Vila Porque por ahí escuchan mucho de que van a Vila Situaciones como la que compartía Gastón recién De la gente que entra Y claro, allá al desconocido medio que no le dan mucho lugar Creo que pasará lo mismo acá en Buenos Aires Pero una vez que te conocen, le decís con quién estás De qué grupo sos, de la iglesia A la que estás siendo parte en una actividad Tranquilamente te van a hacer pasar Eso es lo que logramos con la ayuda del Señor en todos estos años Bueno, dije, esto es una gran iglesia Con un gran potencial Agradecimiento a Beto La verdad que todos hoy hablamos con él Deseamos siempre que comparto a todos Nos conocimos en Palabra de Vida Pasamos un año Gracias a Dios fue un año pasar con él Hablar de vida Nos sonó una gran amistad Estamos hospedados en su casa Así que muchas gracias por recibirnos Bueno, vinimos del casamiento de ayer desgrado Y hoy estamos compartiendo con ustedes Decía, la iglesia de Vida es pequeña Una pequeña y gran iglesia Y me preguntaba ¿Qué es lo que puede hacer que una iglesia sea grande? ¿Qué son las cosas que se necesitan Para que una iglesia sea adelante? Bueno, conté tres razones Puede haber muchas razones más Pero en esta mañana quiero compartir tres razones Por qué una iglesia es grande La primera de ellas es su historia Saben, cuando repasamos un poquito la historia de cada lugar Puedo escuchar de ustedes Y puedo ver que realmente es una iglesia grande Pero tiene su historia Indudablemente Habrán comenzado con poco Vinimos acá a hacer el contrapiso Siempre comparto esto En Moentro, cuando se estaba haciendo este lugar Vine de visita a Beto, de vacaciones Me puso a trabajar Y creo que ya la conoce Y así que estuvimos colaborando acá en esta iglesia Me encanta ver la iglesia adelante Ni que ayer miraba el detalle de ese cuadro que está afuera Y decía Papi, esto queremos tenerlo en vida Así que bueno De hecho, también extraño algo Que me pasó cuando vine la primera vez A predicar Era el hombre que estaba afuera Y me ofrecía agua o gaseosa Me pareció, no sé Me pareció Bueno, por ejemplo, hoy no tengo agua, ¿ves? Es importante Pero son detalles Que uno observa Y ve como la iglesia Va creciendo Gracias nuevamente Por ser parte de la iglesia de Vila Iván, Miguel, Gastón Sé que se reúnen Y comparten de vida Muchas gracias Nosotros las iglesias En los pueblos Iglesias pequeñas Necesitas Iglesias grandes Que estén apoyándonos Orando por nosotros Para avanzar Porque a pesar de ser pequeña La iglesia Busca cantidad de miembros Escasos recursos Tenemos que hacer la obra de Dios igual Hay que predicar en el Evangelio Así que voy a compartir un poquito De la historia de Vila Bueno, por ejemplo La iglesia de Vila Este año va a cumplir 18 años En ese pueblo Nació con él Con una campaña O un plan De la iglesia de Rafaela Que quería alcanzar 41 pueblos Del departamento castellano Rafaela es el centro La ciudad más importante De ahí no se vía Fueron con un grupo De ese tiempo Era Global Mission A predicar el Evangelio en Vila Y lo que sucedió Fue de que Adelante de las personas Que iban con los norteamericanos Iba a las llamadas En la serie 11 de Vila Las manzaneras Anunciándole a la gente Que no le abran las puertas O sea Iba predicando El Evangelio Adelante iban mujeres Diciendo a la gente No le abran Porque vienen a robar A los hijos Así que fue duro Vila En su comienzo Fue muy duro Muy difícil Algo que me pasó A mí personalmente Fue de que Queriendo ir a jugar al fútbol Jugaron un rato Los muchachos Y luego se alejaron todos Dejaron de jugar Cuando yo me fui Pensando que habían descansado Volvieron a jugar Yo no había entendido Lo que había sucedido Gracias Yo no había entendido Lo que había sucedido En ese momento Pero ellos hicieron eso Dejaron de jugar Fue difícil Era duro Vila en su comienzo Así nació La iglesia de Vila Predicando el Evangelio El templo que tenemos El lugar donde nos reunimos Fue de una obra Majestuosa Milagrosa De parte de Dios Como se consiguió Un empresario de Santa Fe Miguel Moneze Leyó en un diario Allá en Santa Fe De que se remataba Ese lugar Que era en el tiempo Una ¿Qué era? Un galpón Un galpón Un espósito de gaseosa Y resulta que Él nos marcó Como interesado Agarró el diario Cerró Siguió con su actividad Tiró el diario Al centro de basura La empleada El día siguiente Vino Levantó el diario Y lo volvió a dejar En el escritorio Cosa que Miguel Nos explicaba Que Dios tenía un propósito Porque Él me dijo La orden A la Alquilibrada A la chica Era Todo lo que yo tiro No lo levantas No lo vuelvas a poner Y yo lo dejo La desobediencia De la señora de limpieza Él compró ese salón Porque él volvió A ver el diario Y volvió a ver Lo que había Marcado Dijo Dios Tiene algo por él Y fue Fue a Vila Se paró Resulta de que Fue un todo Como una arreglada Del dueño Del salón Donde estamos Porque querían Rematar Ese lugar Pero lo publicaron En Santa Fe Estábamos a 130 kilómetros De Vila Santa Fe se inventa 130 kilómetros Como diciendo Nadie iba a venir Acá a comprar Lo compramos Entre nosotros Miguel estaba por lado Nadie lo conocía Incluso preguntó Donde era un remate Todo desconocía En el fila Nadie sabía Que había un remate Hasta que alguien Le avisó Fue Miguel Y bueno De una mujer De una mujer Que levantó El diario Que estaba tirado Pero Dios Lo utilizó Para que podamos Tener ese hermoso lugar Hay un sueño Hay 13 pueblos Alrededor de Vila Y con Vila Incluido Y en estos 18 años Hemos visitado A 5 de ellos Hemos hecho campaña Ramona Fidela Santa Clara Donde vivió Celeste Tan hermoso Que Dios nos dio Tenemos un sueño Y tuvimos obstáculos Como le decían La idiosincrasia Nos conocemos todos En el pueblo Católico Gente que de pronto Dice cosas O intentan cosas Acerca de nuestras creencias La gente de paso Porque a veces dicen ¿Cuántos miembros Son en Vila? Bueno Hoy somos 7 familias Y soy poquito Si es poquito Pero estamos haciendo ruido Y hacemos la obra de Dios Y queremos seguir avanzando Soñamos Porque esa iglesia Un día se nos llena Así que esa es La motivación también Pero sabemos Que nos enfrentamos Bajo un montón de cosas Entre ellos Las personas que están de paso Trabajan Y por cuestiones de trabajo Se tienen que salir Del lugar E irse a las grandes ciudades Como en este caso Rafaela Otro lugar Ese es uno de los obstáculos Las necesidades Los viáticos Para llegar a otro pueblo El sustento De los que estamos a cargo El viaje Que comenzamos a trabajar Hacer un montón de cosas Para el ingreso De nuestra familia Y yo creo que En estos 18 años También desvistó Un poquito La obra de Dios Pero aún así Seguimos soñando Queremos avanzar mucho más Colaboramos con una iglesia En Tucumán Que hace poquito Hubo una campaña En un lugar que se llama Ranchillo En la iglesia está mi papá Como pastor Favorina E hicieron una campaña Y hicieron una campaña En un lugar Se llama Ranchillo Hablé con mi papá En estos días Y me dijo Que hubo 300 decisiones Yo no sé Cómo va a ser mi padre Con tantas personas Tanto ministerio Que lo tienen En sus fieles O hombres Ahí con él Que le van a poder ayudar En este tiempo Digo colaboramos Porque eso Lo decimos De la vida Y algo gracioso En buena casa Seguimos ¿Qué es ¿Cómo se me piensa Y lo conoce? Gracias ¿Ya lo conoces? Pero ellos son de Vila Son nuestros jóvenes Y viajamos A Tucumán A colaborar Con un campamento Hacíamos un retiro En un campamento Y íbamos Con Adrián Merino Y hablábamos Con papá Papi Tenés que hacer así La iglesia Tiene que funcionar De esta manera Hacer grupo Y lo gracioso Es que mi papá Con su iglesia Crecieron muchísimo Y nosotros Con Adrián No Quedamos con la misma C cantidad de personas De mi viejo Pero Tiene Avanzó a 3 pueblos más Y ahora 300 decisiones En este lugar Que se llama ranchillo Pero es la obra de Dios Allá en Tucumán Hacen una actividad Como vos decías Casi juntan Un montón de gente Bueno allá también En el campo Salen la gente De los cañaverales Como yo digo Y van Incluso algunos Se acercaban Y decían a mi papá No me invitaste La gente venía cambiadísima Ya para la actividad No me invitaste No pasaste por mi casa Dispuesto A escuchar la palabra De los lugares Tenemos que Mirá que vengo De tal lugar Venimos a hablarte De Dios De una religión Y allá no Vení a hablarme Nos disfruten Para que se acerquen Y prediten Colaboramos con la iglesia En el ranchillo Tenemos la actividad Del día del niño ¿Está Luciano? ¿Está Luciano? ¿Está allá? Fuiste Luciano Con el de Muchera Y Viviana El año pasado Así que nos hicimos En el club Con 300 niños Trabajamos todo el día Y realmente Predicamos Hace 10 años Que venimos haciendo Esta actividad Del día del niño Y realmente Eso Abrió puerto A nuestro pueblo Porque las personas Las personas Comenzaron a ver Lo que hacíamos Hacia afuera De la iglesia Entonces Vieron Vieron Lo que realmente Estamos haciendo En vila 10 años Hemos llevado Hasta paracaidistas Al pueblo Era interesante Ver a niños Y a hombres De 90 años Y algunos Saliendo del geriátrico Viendo caer A ese paracaidista En un predio Yo no podía creer Lo que estaba viviendo Hicimos historia En el pueblo de Vila Digo así Porque hicimos historia Nunca cayó un paracaidista El primer año fue bueno Imagínate Una actividad En la iglesia Evangelio El segundo año Cinco Le gustó tanto La actividad A estos muchachos Que lo hacen De aficionados Nos decían Pagamos el combustible David Y nos tiramos Fue tal así Que los empresarios Los llaman Una vez fue Celeste Llevándole una tarjeta Pidiendo colaboración Y ellos decían No, yo un pedazo Que queremos que venga El pastor Que venga David Y le damos Todos los años Me esperan Le anunciamos La fecha en la comuna Y nos esperan Y vos Cuanto necesitas Cuanto te colaboran Con los que te quieran Y colaboran Y cada vez más Y eso nos ayuda Para el castillo ¿Cuántos castillos Tienen? Dos, tres Tama elástica Toro mecánico Ayúdenme Dos presentaciones faciales Y los copos de azúcar Y los 300 400 regalos ¿Cuántos castillos? El mago Un mago Y un yo infantil Evangelio Cada mes de agosto Trabajamos para eso Eso nos abrió puertas Es interesante ver Que los La gente del pueblo Colabora con los tameros Con leche Y las personas Llevan caramela Y el azúcar Van hasta casa Llevan el azúcar Bueno, mis señores docentes No está esta mañana Esta tarde va a venir Y eso también Encerrarnos en el pueblo Ahí el pastor Yendo a la cancha Y quitar por Vila Jugar al fútbol Argentino Vila Jugar al fútbol Con los muchachos Eso abrió puertas Nos conocen Nos somos desconocidos Y esa es una de las actividades Que tenemos Hablando del día Del niño Que ha abierto puertas En este lugar Queremos Seguir haciendo historia Dije que Hay razones Para que una iglesia Sea grande Y hay una razón En Vila Hubo una historia Pero lo interesante Es la historia Hecha por Dios ¿Sí? Utilizando a hombres Fieles Y a las personas Que estamos trabajando Allá en Vila Porque todo lo que Recién mencioné Dios tuvo que ver En algo O Dios tuvo que ver En todo Haciendo La historia En Vila Queremos seguir haciendo Decía hace un rato Somos siete familias Y para fin de año Tenemos un objetivo De llegar a ser diez O duplicar Pero tenemos diez familias Fieles Para fin de año Tenemos un par de meses Para estar trabajando Cuando ya comenzamos Con los muchachos Todos los niños Nos juntamos A orar A compartir La palabra de Dios Las mujeres Todos los martes Y los sábados Los jóvenes Van hacia Rafaela Van aprendiendo Lo que es el formato De la actividad de jóvenes Porque la idea Es que ellos también Puedan hacer actividad En Vila En el pueblo Donde estamos viviendo Nos domino Como siempre La reunión de alabanza Queremos hacer historia Con la ayuda De nuestro Dios Abramos la Biblia Ahora Para firmar Lo que estoy diciendo Y podemos ir al libro En el Proverbio Capítulo 11 Versículo 30 Nombre de que Para que la iglesia Sea grande Necesita Hay tres razones Una de ellas Es su historia Pero la historia Esa por Dios Proverbio Capítulo 3 De 11 Versículo 30 Proverbio 11 30 El fruto del justo Es Árbol de vida Y escuchemos Acá dice Y el que gana alma Es sabio Siempre Aparece Un viviente Para la gloria De Dios Siempre Vila Hemos predicado En el Evangelio Lo vamos a seguir haciendo Hace 10 años Que hacemos la vida Al día del niño Calcule Hay más de 10 niños Que reciben a Cristo 100 niños Reciben a Cristo Un pueblo De mil habitantes Cada vez que va Gastón Con el grupo De muchachos Hay entre 10 Y 15 De 16 Hace 3 años Necesitamos avanzar Y vamos a seguir Predicando Dios quiso Una iglesia En ese lugar Apareció el templo Dios quiso Un obrero Estamos con mi familia Y otra familia Más sirviendo En ese lugar Y queremos seguir Haciendo victoria El que gana Almas Es sabio Heberos 6 9 10 Pasajes conocidísimos Donde dice Que Dios No se olvida Vamos a buscarlo Versículo 9 Y 10 Que dice Pero en cuanto a vosotros Oh amados Estamos pedazos De cosas mejores Y que pertenecen A la relación Aunque hablamos así Porque Dios No es injusto Para olvidar Vuestra obra Y el trabajo De amor Que habéis mostrado Esa es su nombre Habiendo servido A los santos Y Sidiéndoles A un Dios No se olvida Es su historia La iglesia Allí en Vila Es parte De la historia De Dios Y Dios no se olvida De todas las cosas Que venimos haciendo Y Dios Estamos convencidos De que Dios Va a seguir haciendo cosas Mientras que la iglesia El testimonio de Dios Este ahí Seamos la luz Que Dios quiso En ese lugar Hay que seguir Haciendo la obra Hay que seguir Haciendo la obra Esta es una de las razones La historia Cada iglesia Tiene su historia Pero nosotros hoy Tenemos que continuar Avanzando Para que el día de mañana Los que vengan Cuenten de nosotros De las cosas Que hicimos Para el nombre del Señor La segunda razón Tiene que ver con nosotros Como decía Para que una iglesia Que sea grande Necesita de hombres Hombres fieles Miren Hablaste una frase Los hombres fieles Reconocen La necesidad De un líder En su vida Pablo le decía A Timoteo Vamos a buscarlo Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 2 Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 2 Lo que has oído De mí Decía Pablo Ante muchos testigos Esto encarga A hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar También a otros Oíste de mí Enseña a otros Para que enseñen A otros Hombres fieles Ese es el proceso Que va a hacer Que una iglesia Realmente sea grande El hecho de nosotros Hoy Estar siendo El ejemplo Hablaste Lo que oíste de mí Otros Que estén viendo Nuestra vida Ese ejemplo ¿Para qué? Para que ellos También Enseñen a otros Para que enseñen A otros La forma de crecer De una iglesia Hombres fieles Yo decía Como Dios Utilizó A hombres fieles Para su obra Pensando A los hombres Como Josué Anoche Ayer compartía El tribunal Y me decía El pasaje de Josué Aunque todos Yo Mi casa Yo y mi casa Serviremos al Señor Y yo pensaba Que decisión Era de Josué Porque estaba Ante más de Seis millones De personas Ustedes le hagan Lo que quieran Pero yo En mi casa Serviremos al Señor Nadie lo podía intimidar Ni la gran cantidad De personas Con quien estaba Iba a cambiar Esa convicción De él De ser fiel a Dios Dios lo hizo Dios utiliza De hombres fieles Como Josué También lo hizo Como David ¿Se acuerdan? Fiel a Saúl No voy a tocar El rompido de Dios Tenía más Que razón De David Para matar A Saúl Saúl lo tenía que matar Pero sin embargo David Respectó Lo que Dios Había puesto Era líder Era fiel David Y Dios lo utilizó Timoteo Acá recién Leíamos el pasaje Un hombre fiel Al lado Del apóstol Pablo Dios utiliza A hombres fieles Miren desde Vila Hoy hay dos familias Que están viviendo Acá en Buenos Aires Y es interesante Ver cómo ellos Están haciendo La obra de Dios Uno de ellos Llegó a una iglesia Adelante Donde no salían No voy a decir Cuál es la iglesia Pero a una iglesia Adelante Donde no salían A predicar el Evangelio Así que imaginate Lo bien enseñado Que estaba De predicar el Evangelio En Vila Donde la gente Es difícil De poder predicar Donde la gente Te cerraba la puerta Donde había que mostrar Ser fiel al Señor Por sobre de cualquier cosa Y él me compartía Hace un tiempo Adelante a David Sabés que acá No salen a predicar Y bueno Y yo quiero armar Un grupo Y quiero salir Y hablar con los pastores Porque no sé Qué es lo que ellos piensan En cuanto al Evangelio Así que lo pusieron A cargo a él Yo creo que estuvieron Predicando En un lugar No sé En una villa No sé No me acuerdo En este momento Algunos días No puede ser O algo así Acá en Buenos Aires En fin Él me dijo En un lugar Donde fueron A predicar el Evangelio Movilizó a la iglesia Estos hombres De Vila Que aprendieron Allá Cómo predicar el Evangelio En ese pequeño pueblo En la iglesia Movilizando En una iglesia grande Entrenando a otros muchachos Para predicar el Evangelio A nosotros Nos honra Realmente Nos honra Ver este tipo De familia La otra familia Es un muchacho Que le gusta estudiar La palabra de Dios Tiene un programa De radio Y está ahí siempre Enseñando la palabra de Dios Hay otra familia Allá en Córdoba Que también pasaron Por la iglesia de Vila Y hoy están liderando En su iglesia Quiero detenerme Hablar de Gabriela Tron Gabriela Tron Hoy no vive en Vila Ella Desde pequeña Comenzó a asistir A la iglesia en Vila Y resulta Que bueno Tiene diabetes Gabriela Participó Hoy le preguntaba A ver El joven Encontrado Ya cuando llegó A la adolescencia Hizo ¿Cómo diría que? Presentaciones Presentaciones especiales Hizo de estatua O algo así Una obra Una obra que hizo ella Y fue todo un desafío Para nosotros Era el primer año Que participábamos En Joven Involucrado Y competíamos Contra Rafaela Y otras iglesias grandes Pero los chicos Estaban entusiasmadísimos Y los veía a sus ojos Y participaban De esa actividad Y me acuerdo De hace poquito Visité a Gabriela Está viviendo en Rafaela Me llamó Me acerqué a ella Y para mi sorpresa Noté que ella ya Perdió la vista Está ciega Gabriela Se alejó de vida Por cuestión De trabajo De su papá Que le mencionaba Que hay gente Que era de paso Y Tiene un hijo De tres años Su marido La dejó La abandonó Así que ella Está con su mamá Y con su pequeño hijo También Tres años Que dice Es su bastoncito Porque cuando van A hacer las compras También la acompaña Y realmente Yo veía A Gabriela Y veía sus ojos Y decía Pensar que Estuviste en la iglesia De vida Y traté De guardarle La emoción Que sentía En ese momento Porque ella Puede percibir Todo Pero yo decía ¿Qué necesidad? ¿Cuántas necesidades Que hoy ocurren El milagre de Dios Cuando en su momento El Señor pasaba Y daba vista A los ciegos? Yo decía A ver Señor Qué lindo sería Contar con eso Y si es tu voluntad Que ella reciba La vista Sería hermoso Y esto lo decía Desde el corazón Era un pensamiento Hacia mí Hacia adentro Porque Conocimos a Gabriela En una oportunidad En un viaje A parar de vida Ella se descompuso En la pileta Y me acuerdo Que en ese tiempo Mi nombre Y mi esposa Corrimos Hacia el centro médico Llevando la UPA A Gabriela Cosas así Que tienen que ver Con personas Que pasaron Por la iglesia de vida Y lo que Me gustó Que me dijo Gabriela En esta conversación Que tuvimos con ella Fue Yo quiero volver A mi iglesia Está en Rafaela Y dice Yo quiero ir A mi iglesia en vida Y yo decía Qué hermoso Es escuchar esto Personas que os reconocen De dónde se fueron Hombres y mujeres Fieles al Señor Fieles A su iglesia Un hombre fiel Es aquel Que ve la necesidad De tener un líder En su vida Y estos hombres Que yo les mencionaba Recién Que pasaron por vida Siempre se acuerdan De lo que aprendieron En la iglesia En vida Estoy compartiendo Un poco De la iglesia de vida En estos 18 años Que tenemos De vida En su iglesia Hay razones Una de su historia La segunda Son los hombres Fieles Colón El 226 ¿Lo conocen? Y instruye Al niño Se cumple o no La palabra de Dios Vivimos trabajando En la vida de Gabriela Nunca se le dio Y lo que aprendió De la palabra de Dios La importancia De necesitar a nuestros hijos A nuestros hijos A nuestros jóvenes La palabra de Dios Hombres fieles Reconocen A sus líderes Acá en la iglesia Es un gran potencial Tienen tres Hermosos líderes Hermosos líderes Nadie dijo nada Muy bien Qué gran potencial Para trabajar Para la gloria de Dios Cuidar de sus líderes Ser fiel A sus líderes Dios los va a honrar Dios Dios los va a utilizar Hoy tengo Siete familias Les decía Esteban Pido oración por ellos Jorge Contreras Papá de Walter Jorge Sequeira Está Darío Está soltero Aviso a las chicas Fabián Que es soltero También aviso A las chicas Donde está Celeste Bueno, ahí está Walter Con nosotros Hombres Que están con nosotros Que queremos avanzar Que queremos crecer Nos reunimos Oramos Todos los lunes Oración por ellos La iglesia Para crecer O para ser una iglesia Grande Necesita de su historia La historia Hecha por Dios La historia Hecha por Dios Realizada por los hombres Queremos seguir Haciendo esto Una iglesia Una iglesia grande Necesita de hombres Fieles Hombres que realmente Se jueguen Por obedecer a Dios Obedecer a sus líderes Dios coloca a hombres así Y por último El hecho de hacer Hacer la voluntad de Dios Hacer todo para su mora y hombre Salmo 40 El versículo 8 Este versículo me encanta Me encanta Me fascina Y creo que es la mejor expresión Que utiliza el salmista Para Para que podamos entender Lo que estamos hablando El hecho de hacer Dice Como dice El hacer tu voluntad Dios mío Me ha agradado Me encanta Me fascina Me desafía No quiero hacer otra cosa Más que eso O hacer las cosas Que te desagradan ¿No? ¿Qué haces? ¿Cómo disfrutamos Cuando hacemos las cosas Que nos agradan? Decimos que disfrutaba De la música ¿No? Allá en tierra No tenemos músicos Tenemos músicos Pero están aprendiendo Y escuchar acá Las alabanzas Este Te deleita Me agrada Yo siempre dije Que la música Siempre llega a mi corazón Por escuchar a alguien Cantar Que ya apareció Allá en Tucumán Y acerqué A la vida cristiana Me encanta Así que muchachos Con la música Ahí trabajando siempre Porque realmente Ministra el corazón Y dice el salmista Como lo que estoy diciendo El hacer tu voluntad Dios mío Me ha agradado Me encanta Me fascina Me deleita ¿Y tu ley está dónde? En el medio No en un rincón En el medio De mi corazón Salmo 143 10 El hecho de hacer ¿Qué hacer? ¿Qué cosa? La voluntad de Dios Salmo 143 10 ¿Viste cuando abrí la Biblia La tenés Marcado Y no la encontrás 143 10 Dice Enseñame a hacer Tu voluntad ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios Tu buena Escritura Me guía Tierra La rectitud Y eso es lo que queremos Hacer Como iglesia En vila Hacer la voluntad De Dios Queremos avanzar Aún cuando Es pequeña Queremos predicar A las personas Que están alrededor Nuestro En un viaje A alguien que está Haciendo dedos Siempre aprovecho Y hablo de Dios Podría pasarme La mañana Con usted hablando De historias De gente llorando Al lado mío Compartiéndome su vida Y yo dándole consuelo Hablándole del amor de Dios Pero después Lo podemos hacer Personalmente Si quiere Le puedo contar Tenemos muchos años ¿No? Para compartir cosas ¿No? Pero bueno Cada vez que venga Dios me le da la oportunidad De hablar con ustedes Me encantaría compartir Porque eso Es parte de nuestra vida Y es como que Queremos aprovechar Ese momento Ustedes saben Que cuando el chico El dicho Dice Cuando el chico De infierno grande Nos conocemos todos O sea Que es como que Vivimos en un reality Yo acá paso Ayer salimos con Beto No me voy a decir Que me hiciste Dar una vuelta Para ir al negocio De la vuelta Con mi camioneta Pero yo decía Estaba en el negocio Llegaron un montón De personas Y a él Los saludaban Yo Va a ser desapercibido A mí nadie Me conoce acá O sea Que tranquilamente Puedo estar Escondiéndome por ahí Haciendo cosas malas ¿Me parece a ustedes? No Están mal Sos un pastor Claro que sí Lo digo en forma de De chiste Como que nadie me conoce Pero en vida No Quiero ir a la casa De David Romano O como dicen Quiero ir a la casa De Tupo Olvídate Allá Tupo Nadie me conoce David Romano Nadie David el pastor Ah sí De aquel lado Así que nos conoce Todos nos ofrendan Todos nos miran Todos los que vivimos Y hacemos Lo que pensamos Si miramos Si no miramos Cómo vivimos Si nuestra casa Está pintada Si luego está Si lavo la camioneta O no lavo Pero saben Estamos En ese lugar Aprovechando Cada oportunidad Que Dios nos da Para poder hacer su voluntad Predicar el Evangelio Hacer la voluntad de Dios Tiene que ver Con hacer discípulos A todas las naciones Enseñándole Que guarden todas las cosas Tiene que ver Con predicar el Evangelio Yo decía ¿De qué forma Quiere poder decir A la iglesia Acá que sé Porque si bien allá Estamos en un pueblo Donde todos nos observan Y tenemos que aprovechar Cada momento Para predicar La palabra de Dios En un compartir En lo que sea Acá también es lo mismo Hay que predicar el Evangelio No sé cuántas personas Te rodean a vos En tu trabajo O tus vecinos Yo sé que En ciudades como Buenos Aires Conocer al vecino De la esquina Es muy difícil Y también nosotros Los conocemos todos Vila no llega a ser Ni una manzala De lo que es Acá De seis ¿Cuántas manzalas tenemos? Cuatro cuadras Por cuatro De norte a sur De este a oeste Nos conocemos todos Y yo sé que acá Es muy difícil Poder conocer al vecino Que hubiera hablado No voy a señalar a nadie Pero seguramente Le pasa a ustedes Y no sé Porque no sé Muy sé lo que hace Y vivimos así ¿No? No sabiendo Lo que pasa En el vecino Pero yo decía Aún así Uno tiene que hacer Lo contrario Y predicar el evangelio Pues indudablemente Cuando alguien te ves En el trabajo En una actividad deportiva En una charla Tal vez Con los compañeros O con los papás De los compañeros De tus hijos Con Valina siempre decimos Valina está ahora En cuarto grado Hasta el quinto año De la secundaria Tengo para predicar El evangelio Al cada papá De sus compañeros Crear una actividad Una charla Una visita Un cumpleaños De los peores Lo que sea El mismo día de Miqueas Que está en la sala de cinco Reunirnos con ellos Para predicar el evangelio No sé cómo venimos al tiempo ¿Estamos bien? Decimos el amor Decimos el amor ¿Qué? ¿Qué? Porque quiero compartir Un detalle Que hicimos con la iglesia Hace poquito Creo que me lo conté Pero si no Me voy a repetir de nuevo Porque tiene que ver Con el hecho De hacer la voluntad de Dios Y comenzaron algunos pibes A drogarse Allá en Vila Como decían Los conocemos todos La pata Acá es muy normal O el hecho De la gran ciudad Y es Ver a los chicos Las plazas ¿No es cierto? Y allá la plaza Está limpia No hay ni una colita De cigarro Tirada Los muchachos La limpian bien Ahí Celeste Trabaja Ahí en la comuna Y saben Que No le preocupó A los papás De algunos De que comience Comience a hablar De droga En Vila Entonces reunieron A los líderes De maestros De directores Y bueno Entre ellos Que yo Y el Tura El presidente comunal Y era para hablar Acerca de eso Yo decía ¿Qué puedo decir acá? ¿Qué puedo aportar De la escuela Como iglesia Como hijo de Dios Para este flagelo Que está sucediendo? Porque había que hablar A algo Para mi sorpresa Dice Bueno Dice la directora Yo voy a comenzar Acá estamos todos Había gente también Del pueblo Los vecinos Pero yo quiero que hable ¿Cómo se llama el cura? ¿Ahí? En fin El cura Que hable David Y que hable el presidente comunal Que hable Claudio Así que yo Por un momento ¿Qué digo ahora? Es un momento De poner algo Que tenga que ver con Dios Y saben Qué lindo Que nos respeten Ya con iglesia La actividad El día de niños Abrió puertas Escuchan Quieren escuchar Todo lo que nosotros opinamos Hemos logrado eso En nuestra pequeña Y gran iglesia En vida Y pudimos hacer Un cartel Que decía El ladrón Viene para matar El versículo ¿No es cierto? De Juan 10 10 Bueno lo pusimos En base a ese versículo Con otras palabras Que tienen que ver Como la droga También trabaja de esa forma Te mata tu felicidad Te destruye tu vida Y sabemos que eso Es obra del diablo Pero estamos metidos En cada actividad Que el mejor de vida Se realiza Queremos hacer La voluntad de Dios Y este año Tenemos grandes desafíos Proverbios 3.27 Hablando del hecho De hacer la voluntad de Dios Hablando de aprovechar Las oportunidades Que Dios nos da Para predicar Su evangelio Proverbios 3.27 Mira lo que dice La verdad No te negues Hacer el bien A quien es debido Cuando tú tienes El poder Para hacerlo ¿Si? Que nadie Que se acerque a vos Se vaya triste Al contrario Que cada persona Que se acerque a vos Se vaya mucho más feliz De cuando llegó Esa es la forma De nosotros Entender Que cada oportunidad Que tenemos De predicar En el evangelio Mira Hay que aprovecharlo Nos llaman Y ahí estamos Alguien sufrió Un accidente O lo que sea Vamos Llevamos La palabra de Dios Queremos aprovechar Cada momento Y ahora es el tiempo De hacer La voluntad de Dios No te negues Hacer el bien Al cliente Es debido Cuando tuvieras Poder para hacerlo Si ustedes acá Tienen personas Que lo rodean Tenemos que Identificarnos Con el Señor Y predicar el evangelio Aprovechar Esas oportunidades ¿Quién sabe Lo que Dios Puede hacer? Anoche vinieron Dos niñas Al club Jóvenes Escuché Que hace poquito Padeció su papá Anarías Las invitó Al club Noche vinieron Aprovechar Las oportunidades Que Dios nos da Para predicar El evangelio Cada momento Compartido Allá en Mila Aprovechamos Cada momento Y queremos seguir Predicando el evangelio Hablamos Del Señor A las personas Tenemos el poder Para hacerlo Porque dice la Biblia No nos ha dado Espíritu De cubardía Sino de Poder Amor El dominio propio Tenemos todas Las posibilidades Para poder Anunciar El evangelio Y yo sé que acá Lo pueden hacer Sé que cada mes O cada tanto Tienen Las campañas Se predica El evangelio Hace poquito Yo sé si mucho ¿Puedes hacer? Había hecho una campaña En el segundo Lo vi por Y la verdad Que ver testimonios De vidas transformadas De lo que Dios puede hacer Nos da gozo Nos da gozo Quería compartir esto En Mila Tenemos una pequeña Y gran iglesia En Mila Tenemos nuestra historia Como comenzamos Pero también queremos Seguir haciendo historia Queremos avanzar En Mila Pasaron hombres fieles Siguen siendo fieles Al Señor En Mila Hoy tenemos hombres fieles Y queremos seguir Siendo fieles A nuestro Dios Se necesita de la historia Se necesita de hombres Y se necesita El derecho De estar haciendo De hacer La voluntad De Dios En donde nos encontremos En cada momento Atentos Pendientes Orando Aprovechando Para predicar El evangelio Que hace una iglesia grande Aunque sea grande Su historia Realizada por Dios Sus hombres Fieles Enseñando a otros Y el hacer El hacer La voluntad de Dios Tiene que ver Con ganar almas Allá en Mila Lo tenemos que hacer Seguir así ¿Cuánto van a orar por Mila? Me gustaría que Muy bien Indicarlo levantando la mano Que los pobres por Mila ¿Cuánto van a hacer? Muchas gracias Yo sé que algunos Ya lo hacen Muchas gracias ¿Cuánto nos van a ir A visitar a Mila? ¡Nah! ¡Satudad! No costaría No se encantaría Porque van a venir a Mila Ojalá Puedan venir Allá van a ver Y van a gustar De la leche post La leche de campo ¿Lo dejan a ver? El queso Las personas ¿Y saben más? Siempre desafía a los muchachos Cuando van con Gastón Ayer le digo Si hay un virense Que se convierte para Cristo Cada vez que ustedes vienen Para la gloria de Dios Y el Señor siempre nos sorprende Porque siempre son 10 Son 15 Tal vez Estén acostumbrados a escuchar No, hubo 300 decisiones No sientan En Mila Nuestro pequeño pueblo Tenemos una gran iglesia Que aunque sea uno Nos despeditamos Y disfrutamos De hacer la obra de Dios Con todas las licitaciones Pero estamos disfrutando De predicar el Evangelio ¿Qué oficio es el lugar? En la iglesia En Mila Tenemos que estar ahí Así que bien Muchas gracias Por su atención Y Dios te bendiga Muchas gracias